Pegen y ven y ven sobal Pegen y ven sobal Que yo me voy a dar Pegen y ven sobal Que se vean en el fondo de los panamitas Pegen y ven sobal Pegen y ven ven con abuelas de papás Pegen y ven sobal Oh 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 Pegen y ven sobal Yo te lo sé, no te lo vean Pegen y ven sobal Yo te lo voy a dar la vista Pegen y ven sobal ¡Vaya mamá! ¡Vaya! ¡Quién se hace con la niña! ¡Quién se hace con la niña! ¡Vaya mamá! ¡Vive! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vive! ¡Bien, compadre, bien! Bien, bien, bien. Bien, bien, compadre, bien. Y vence por lo que quieras que siempre, por lo que quieras que siempre, la flor de la mitad. Quack, 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 quack. Lleva. Aprieta. Vaya. Aprieta. Vaya. Aprieta. Vaya. Sini. Charrona. Ese es mi papa. Guacacua, aunque quiera olvidarte, me ha de ser imposible. Hoy, que grato recuerdo, guardo siempre de ti. Tus carecias sean, el fantasma terrible, de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro. Alejado de ti, por lo que quieras que vayas, hallarás tu regrese. Y si buscas la mujer, hallarás soledad. Soledad de doblado. Porque todo el que olvida, recoges y vence, por lo que quieras que siempre, por lo que quieras que siempre. Y si vas al comer, quiero que te traigas, una virgencita, de la calidad. Y si vas al comer, quiero que te traigas, una virgencita, de la calidad. Y si vas allá, donde está la tinta, oye, que te traigas, mi cabotita. Y si vas al comer, quiero que te traigas, una virgencita, de la calidad. Y si vas al comer, quiero que te traigas, una virgencita, de la calidad. Y si vas al comer, quiero que te traigas, una virgencita, de la calidad. Y si vas al comer, quiero que te traigas, una virgencita, de la calidad. Bueno, ok, vamos a finalizar esta primera parte del disco. Allá está la flota, por aquel lado. Allá se ven, este, Vera y no sé qué, pero voy a finalizar el disco. Así que estamos en un ratito, regresando con ustedes. Estamos en la parte de atrás de la casa y ahorita, ahorita volveremos en un ratito. Va, que va. Gracias.